Buenas tardes, Grace Baptist Church. Espero que este video los encuentre bien, con paz, gozo, en buena salud, y sobre todo descansando en el Señor. Ha sido un tiempo difícil para muchos de nosotros, ¿verdad? Para toda la ciudad realmente. Es un tiempo extraño, diferente, esto es algo que nadie se esperaba. Pero, gloria a Dios, que nosotros no somos un pueblo sin esperanza, sino que nosotros sabemos que Dios sigue siendo soberano y bueno, sigue estando en control, y podemos seguir confiando en Él mientras seguimos adelante en fe. Ahora, el propósito de este video es para compartir un corto estudio con ustedes de la palabra para animarlos en el Señor. Pero antes de eso, quería compartir unos anuncios brevemente con ustedes. Primero, déjame decirles que lo extrañé mucho este domingo que pasó. Fue una decisión difícil decidir no reunirnos, pero realmente pensé que era lo más sabio para la iglesia, era lo más sabio para nuestros miembros mayores, que son los más susceptibles a este virus. No sé si vieron, pero el lunes después, el lunes 15, el CDC y el gobierno federal enviaron, perdóname, son alergias, te lo prometo. El gobierno federal y el CDC, el lunes 15 de este mes enviaron un mensaje diciendo que grupos de 10 personas o más no se deben reunir por los próximos 15 días. Entonces, eso fue el lunes 15. Eso quiere decir que el domingo 22 y el domingo 29 mínimo no nos vamos a reunir porque queremos seguir la sabiduría de esos científicos y médicos. Yo no soy científico, yo no soy médico. Entonces, lo de gracia a Dios que hay personas así con ese conocimiento que están en posiciones de autoridad para ayudarnos a saber cuáles son las mejores decisiones que debemos tomar. De nuevo, no es una decisión fácil. No me gusta la decisión. Las extrañé mucho. Pero creo que es lo más sabio para nuestros miembros mayores y aún las familias que tienen niños pequeños. Nosotros no queremos que nadie se exponga innecesariamente y que toman el riesgo de enfermarse. También esto causa en mí un anhelo de volver a estar con ustedes. Me llena de un anhelo de que llegue el día ya en que podemos reunirnos y estar en el mismo lugar para cantar juntos y orar juntos y escuchar la palabra juntos. Entonces, este tiempo que estamos separados debe causarnos eso. Y mi oración es que cause eso en ustedes. Que ustedes se llenen de un anhelo de reunirse con los otros hermanos en la fe. De escuchar la palabra predicada y de cantar juntos con los hermanos. Porque la realidad es que videos como este no sustituyen el congregarse. Escuchar una predicación en su casa no sustituye ir y congregarse en la iglesia local con los hermanos en la fe. Entonces, durante este tiempo no sabemos cuánto va a durar. Sabemos por ahora dos semanas. Pero la realidad es que puede ser que tome más tiempo. Para serles sinceros, de nuevo, yo no soy científico, no soy profeta, ni el Espíritu Santo. Pero yo me sorprendería si nosotros nos podamos reunir durante el mes de abril. Espero que esté mal. Pero vamos a prepararnos que eso posiblemente sea la realidad. Pero después del marzo 29, le estaremos comunicando con seguridad que viene en las próximas semanas. Pero sí, mi oración es que esto les llene de un anhelo de reunirse con los hermanos en la fe. Que este tiempo que estemos separados cause en nosotros un extraño fuerte y un deseo de congregarse. De congregarnos todos juntos. Les quiero animar durante este tiempo que sean intencionales en llamarse los unos a los otros. Que sean intencionales en comunicarse, sea por Facebook Messenger, por WhatsApp, sea la plataforma que sea, FaceTime. Vamos a ser intencionales en llamarnos, en amarnos, en orar los unos con los otros. Ahora que vamos a estar enviándose estos videos, llama a un hermano y pregúntale. Oye, ¿qué aprendiste? ¿Cómo te aplicó a tu vida? Esto fue lo que el Señor me enseñó a mí. Vamos a hablar de estos estudios que se van a estar enviando para los miércoles y los domingos. Para así seguir fomentando esa comunidad que tenemos como iglesia. Seguimos siendo iglesia. Aunque no podemos congregarnos los domingos, seguimos siendo el cuerpo de Dios. Seguimos siendo Grace Baptist Church. Entonces, les quiero animar a que viven de acuerdo a esa realidad. De que seguimos siendo la iglesia de Dios. Y vamos a amarnos y servirnos en este tiempo difícil. Tomando eso en cuenta, ¿verdad? De que somos hermanos en la fe aún. Ahora, les dije que voy a estar enviando videos para los miércoles y los domingos. Yo sé que hoy en los miércoles hoy es jueves, perdóname, que me atrasé. No soy tan tecnológico como yo pensaba que era. Pero ya, para la semana que viene Dios mediante, va a haber un video listo para el miércoles en la tarde. Y va a haber un video listo para este domingo que viene en la mañana. No vamos a seguir a través del libro de Marcos. Vamos a comenzar un nuevo estudio en Primera de Pedro. Vamos a darle pausa a Marcos. Y así, cuando volvemos a estar juntos, podemos continuar con ese estudio. Pero vamos a comenzar uno nuevo, en Primera de Pedro. Yo creo que es un libro muy aplicable para esta temporada, este season en que nos encontramos como iglesia. También les quería animar que es bien importante que siguen ofrendando, hermanos. La iglesia tiene unas cuentas que hay que pagar, aún si no estamos viniendo los domingos. Entonces, hay diferentes formas en que pueden ofrendar. Pueden enviarlo por correo. Pueden dejarlo en el buzón, en la calle 53, al lado de la puerta gris. Por favor, no deje efectivo. Así puede dejar un cheque, un money order. O, Rian, gracias a Dios por Rian, ella tomó tiempo en establecer una forma de poder ofrendar en línea. La plataforma que estamos usando se llama Tidely. Tidely es una plataforma muy conocida, es buena, es seguro, y es bien fácil de usar. Puedes ofrendar una sola vez, puedes setearlo para que salga automáticamente cada dos semanas o cada mes, como usted crea. Esa plataforma cobra a la iglesia un pequeño porcentaje de cada ofrenda, pero usted puede elegir pagar ese porcentaje para la iglesia, para que la iglesia reciba la ofrenda en su totalidad. Pero aún si no decide hacer eso, eso es mejor que no enviar nada, ¿verdad? Eso es mejor que no ofrendar, que no diezmar. Entonces, le estamos dando diferentes formas de que ustedes pueden continuar ofrendando, porque es importante, perdóname, es importante que como iglesia sigamos ofrendando. Esos son los únicos anuncios que tengo por ahora. De nuevo, los próximos dos domingos no nos vamos a reunir, ni el 22 ni el 29. Y antes que llegue el 29, les vamos a dejar saber quién nos espera en las siguientes semanas después de. Ahora, el estudio de esta tarde. Vamos a ir, si puedes, ahí en su biblia, vaya a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Y mientras lo va buscando, quiero enseñarle un libro. Este libro aquí es tremendo. Es un tremendo recurso. Si puede leer en inglés, recomiendo que lo busque en inglés. Y este libro básicamente es un estudio de las diferentes oraciones de Pablo en el Nuevo Testamento. Y el propósito del libro es ayudarnos a nosotros a entender cómo podemos aprenderle sus oraciones para así nosotros orar de una forma más intensa. Para nosotros cambiar nuestra forma de pensar sobre lo que es la oración. De pensar en diferentes cosas de lo cual podemos orar. Tremendo recurso. Lo voy a estar usando mucho en este estudio ahora para los miércoles. Y si lo puede comprar y leer, algunos de ustedes tienen más tiempo ahora en sus casas. Entonces les recomiendo que lo hagan. Ahora, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Y realmente antes de llegar a la oración de Pablo, Vamos a estudiar una introducción que hay antes de la oración de Pablo. Eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Los que estaban conmigo el miércoles pasado, Esto les fue una familiar porque es el mismo estudio. Pero quería repetirlo porque había muchos hermanos que no estaban ahí. Y también porque creo que es algo que nos aplica ahora en nuestra situación. Entonces, yo voy a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 12. Pero realmente nos vamos a enfocar en unos pocos versículos por ahora. Entonces, escuche la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, comenzando en versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, si se dieron cuenta, la oración de Pablo realmente no comienza hasta el versículo 11. En el versículo 11, él dice, Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, y comienza su oración, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y sigue por ahí para abajo. Entonces, en los versículos 1 y 2, vemos una introducción estándar de Pablo, pero comenzando en el versículo 3, vemos básicamente una introducción a la oración de Pablo. Y esa introducción, yo diría, de acuerdo a lo que dice D.A. Carson en el libro, es como un marco, es una forma de, es un marco que nos ayuda a entender cómo mejor podemos orar. Ese marco, las cosas que él cubre en esa introducción del versículo 3 al 10, debe cambiar nuestras mentes y debe ayudarnos a entender para qué cosas debemos dar gracias a Dios, para qué cosas podemos orar para nuestros hermanos en la fe. Entonces, lo que vamos a mirar primeramente es la introducción a la oración. Y en esta tarde, puede ser que solamente veamos a un versículo, quizás dos. Entonces, vamos a comenzar en el versículo 3. Vemos primeramente que Pablo le da gracias a Dios, que él está agradecido por los hermanos. Versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Ahora, ¿por qué le da gracias a Dios? Vean lo que viene después. Por vuestra fe que va creciendo. Ahí vamos a parar. Primeramente, Pablo le da gracias a Dios por los hermanos, por cómo ellos van creciendo en fe. No le da gracias a Dios por cosas materiales, no le está dando gracias a Dios por un cambio en circunstancias. Él está dando gracias a Dios porque él ha visto, él ha escuchado de cómo esos hermanos han ido creciendo en gracia, han ido creciendo en fe. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa crecer en fe? Si nosotros queremos dar gracias a Dios por nuestros hermanos que están creciendo en fe, ¿qué cosas tenemos que buscar? Para saber, debo dar gracias a Dios por eso. Entonces, aquí hay unas sugerencias de lo que yo creo que está pasando aquí. Yo creo que Pablo se ha enterado que estos hermanos han crecido en fe, y eso quiere decir que ellos han crecido en su amor por la palabra de Dios, por el evangelio. Que han crecido en amor por lo que Dios ha dicho en el Viejo Testamento, y han crecido en amor por el evangelio de Jesucristo. Han entendido que Cristo murió por ellos, y se están regocijando en esa verdad. Se están deleitando más y más en esa verdad. Entonces, ellos están creciendo en amor para la palabra y para el evangelio. También no dudo que él puede ver, o de nuevo, ha escuchado que esos hermanos han crecido en cuanto al fruto del Espíritu en su vida. El fruto del Espíritu en su vida es más evidente. Y como se ve ese fruto en la vida de ellos, se sabe que ellos están creciendo en fe. No dudo que al corazón de esto, cuando pensamos en alguien que está creciendo en fe, sí, debemos pensar que están creciendo en cuanto a su amor por la palabra, que están creciendo en su fe, en el evangelio de Cristo, que ellos están creciendo en el amor hacia Dios. Pero yo diría que en el corazón de eso, lo que vemos es que ellos están creciendo en su dependencia del Señor. Que ellos están aferrando más y más a Dios y a su evangelio día tras día. Y hay un progreso en su lucha contra el pecado. Están luchando contra el pecado. Y no siempre ganan, ¿verdad? Porque no somos perfectos ni nunca lo vamos a hacer. Pero hay un progreso en cómo ellos van venciendo el pecado en su vida. Hay un progreso en cómo ellos van amando más y más a la iglesia. Hay una madurez espiritual en sus vidas. Pero al final del día, podemos resumir todo eso en que hay más dependencia de Dios. Están dependiendo del Señor. Están creyendo lo que Él dice en su palabra. Ellos creen cuando Dios dice que hay que amar a la iglesia. Entonces están amando a la iglesia. Ellos creen al Señor. Y Pablo ve eso. Y le da gracias a Dios por cómo ellos están creciendo en fe. Ahora, ¿por qué dar gracias a Dios por eso? ¿Por qué Pablo, al enterarse de que los tesalonicenses están creciendo en fe, le da gracia y gloria a Dios? Hermanos, porque si alguien va creciendo en fe, si alguien va creciendo en su amor para la iglesia y para la palabra, y si el fruto del Espíritu Santo es más evidente en la vida de un creyente, al ver esas cosas, eso es testimonio primeramente de que Dios ama a esa persona y que lo salvó. Si alguien va creciendo en fe es por pura gracia de Dios. Uno mismo no se puede obligar a crecer en fe, ¿verdad? No, nosotros somos pecadores. Nosotros en nuestra carne anhelamos el pecado. Es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Es el Espíritu Santo que pone en nosotros el querer como el hacer para así obedecer al Señor y hacer lo que debemos hacer como creyentes. Es el Espíritu Santo que pone en nosotros ese querer obedecer y honrar a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, si hay alguien que está creciendo en su fe, es porque Dios en su gracia está orando en su vida. Es porque Dios en su gracia lo salvó, puso su Espíritu Santo en ello, y su Espíritu Santo está orando en su corazón y en su mente, renovando su mente poco a poco para que esa persona pueda ir creciendo en fe. Entonces, hay que dar gracias a Dios porque es por la gracia de Dios que eso está sucediendo. Es por la gracia de Dios que cualquier individuo puede ir creciendo en fe. Entonces, Pablo reconoce eso y le da gracia a Dios por eso. Y nosotros, hermanos, podemos aprender de esta realidad bíblica. Nosotros debemos ir buscando cómo nuestros hermanos están creciendo en su fe. ¿Cómo podemos hacer eso ahora que estamos separados? Pues mira, puedes llamar a un hermano o enviarle un mensaje. Oye, ¿qué Señor te ha enseñado en estos días? ¿Qué has aprendido en su lectura de la palabra? ¿Qué aprendiste desde el video del pastor? Y mientras van compartiendo cómo han crecido, lo que han aprendido, cómo Dios está usando su palabra para orar en sus corazones, vamos a dar gracias a Dios por eso. Porque eso es evidencia del Espíritu Santo obrando en la vida de sus hijos, en los hijos de Dios. Y eso nos debe llenar de un gozo. El ver a nuestro hermano o hermana creciendo en gracia nos debe llenar de gozo y nos debe llevar a un lugar donde podemos dar gracias a Dios. Entonces, no es malo dar gracias a Dios por cómo Él provee, ni por cómo sana, ni por cómo cambia circunstancias. Amén por todas esas cosas. Pero aquí vemos que también debemos dar gracias a Dios por cómo Él va obrando en el corazón de un creyente y cómo ese creyente va creciendo en fe. Hay que dar gracias a Dios por eso. Veamos la segunda parte del versículo 3. Después de dar gracias a Dios por vuestra fe que va creciendo, vemos aquí que dice, Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, no solamente da gracias a Dios porque como ellos van creciendo en su fe y su andar en el Señor, también vemos que Pablo le da gracias a Dios porque ellos están creciendo en amor los unos por los otros. Él ve o ha escuchado cómo el amor de ellos abunda para con los demás. Entonces, eso hace mucho sentido si pensamos en otros versículos. Por ejemplo, Juan capítulo 13. Versículos 34 y 35 dice lo siguiente. Un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, Pablo, al escuchar, al enterarse de que estos creyentes están creciendo y abundando en amor los unos con los otros le da gracias a Dios porque de nuevo el que ellos pueden ir creciendo en amor para sus hermanos que son imperfectos, que son muy diferentes a ellos, eso es un testimonio de cómo Dios está orando en la vida de ellos. Eso es testimonio de cómo Dios está trabajando en sus corazones. Nosotros podemos amar solamente porque Dios nos ama primero. No somos capaces de amar a alguien genuinamente con un amor bíblico si no fuera por el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. El amar a nuestro prójimo es producto del Espíritu Santo en nosotros. Por eso es que hay que orar para que Dios nos ayude a amarnos y para servirnos porque a veces es difícil, a veces yo puedo ser difícil de amar y las personas no me quieren amar porque yo soy terco, yo soy lo que sea. Así que al ver que ellos estaban creciendo en amor le dio gracias a Dios porque ve cómo la gracia de Dios está orando en su vida. Entonces una pregunta importante para nosotros ¿cómo podemos animarnos a amarnos en este tiempo? ¿cómo podemos animarnos a ir fomentando amor para los hermanos en la fe? De nuevo, es un poco difícil porque nos tenemos que mantener a una distancia ahora. Pero fíjate, esa es una forma de amarnos, ¿verdad? Escuchar a las autoridades, someternos a ellas y tomar su consejo. Vamos a amarnos en no abrazarnos. Si tú ves a un hermano, no lo abraza, no le dé la mano, mantén la distancia para que no se enferme. Es una forma de amarnos. Nos podemos amar y animar a amarnos en comunicarnos de nuevo. La comunicación en esta temporada es tan importante porque es lo único que tenemos. Es lo único que tenemos para amarnos, para animarnos, para acordarnos los unos a los otros de verdades bíblicas y del Evangelio del Señor. pero vemos aquí como Pablo le da la gracia a Dios porque los hermanos están creciendo en amor. Entonces, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar que durante este tiempo que estamos separados, que Dios nos llene de un amor para nuestros hermanos en la fe. Que nos llene de un anhelo de estar con nuestros hermanos y adorar a su nombre junto con ellos. Y vamos a dar gracias a Dios al enterarnos de cómo los hermanos se están sirviendo o al enterarnos de cómo los hermanos se están amando en este tiempo difícil. Vamos al próximo y con esto vamos a terminar. Versículo 4 Pablo comienza Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hace sentido esto si ellos están creciendo en su fe y por lo tanto en su dependencia de Dios en su confianza en la palabra y su confianza en el evangelio ellos están creciendo en eso. También están creciendo en su amor para los hermanos en la fe. Entonces vemos como que hay un progreso aquí ¿verdad? Lo próximo que vemos aquí es que ellos como han crecido en amor y fe son más capaces para perseverar en tiempos difíciles. Como Dios estaba orando en sus corazones y lo estaba haciendo crecer por medio del poder del Espíritu Santo ellos se encontraban en una posición donde podían manejar situaciones difíciles mejor de una forma que honraba a Dios y que glorificaba a Dios la madurez espiritual que ellos estaban experimentando los ayudaba a mantenerse firmes en medio de tiempos difíciles. Entonces Pablo de nuevo le da gracias a Dios porque él sabe que si uno se encuentra en medio de una persecución o de unas circunstancias difíciles sea enfermedad sea un virus que se está arreglando por la nación sea que sea esa situación si alguien se puede mantener firme en eso primeramente él sabe que es por la misericordia y gracia de Dios. Hermanos eso nos aplica a nosotros ¿verdad? primeramente vamos a dar gracias al Señor que nos ha mantenido hasta este momento que nos ha permitido estar donde nos encontramos a Dios mediante con salud con fe con esperanza de que no estamos cogiendo por las calles con temor y con ansiedad porque porque no confiamos en el Señor sino que hemos visto la gracia de Dios obrar en nuestras vidas para ayudarnos a mantenernos tranquilos y para ayudarnos a seguir confiando en Él vamos a dar gracias a Dios por eso porque eso es el Espíritu Santo obrando en nosotros y también vamos a dar gracias a Dios por como nuestros hermanos siguen confiando en Él durante este tiempo difícil y de igual forma cuando pasamos esos momentos donde nos sentimos con ansiedad porque va a pasar somos humanos somos pecadores van a haber momentos que nos sentimos con ansiedad o con temor en esos momentos vamos a pedir al Señor que nos acuerde de quién es Él Él es nuestro Padre que nos ama Él es el Dios del universo el que está en control de todas las cosas no ha perdido control de nada vamos a recordarnos de quién es Él y vamos a pedir al Señor que nos llene de confianza en Él que nos acuerde de las verdades de su palabra y ahora que tienen más tiempo libre muchos de ustedes que se encuentran en sus casas usan este tiempo para enfocar en la palabra de Dios mientras más nos exponemos a la palabra más podemos ir conociendo de las verdades bíblicas se encuentra en ella y así el Espíritu Santo puede aplicar esas verdades a nuestro corazón y llenarnos de paz y de confianza en el Señor y así podemos mantenernos firmes por la gracia de Dios por medio de su Espíritu Santo podemos mantenernos firmes en tiempos difíciles como este porque hermanos nos encontramos en un tiempo difícil y este tiempo puede ser un tiempo prolongado no sabemos cuánto pero pero no lo tenemos que manejar solo no andamos solo tenemos una iglesia tenemos hermanos en la fe con lo cual podemos comunicarnos tienen un pastor a quien puedes llamar o contactar vía internet email facebook lo que sea estoy a su disposición pero sobre todo tienes a un Dios que te ama tienes a un Dios que te ama tanto que envió a su hijo morir por ti y envió a su Espíritu Santo morar en ti para así andar contigo y así santificarte poco a poco y así honrar en tu corazón y en tu mente para que puedes ir conformándote más y más a la imagen de su hijo tanto es el amor de Dios hacia ti así que puedes creer y confiar en que no te va a dejar solo en este tiempo que te va a seguir guardando en este tiempo y vamos a dar gracias a Dios cuando vemos como Él nos ayuda a perseverar así como Pablo hizo con los tesalonicenses ahora antes de concluir unas peticiones unas peticiones de oración para cual pueden estar orando ustedes si usted tiene una petición que me quieres enviar para así compartirlo en el video del domingo o el video del miércoles que viene por favor me lo dejas saber pero vamos a orar por nuestros hermanos que tienen que seguir trabajando son muchos no conozco a todos verdad si conozco algunos yo sé que Efraín y Evelyn tienen que seguir trabajando en el MTA durante este tiempo yo sé que Angélica trabaja así en healthcare también vamos a orar por ellos yo sé que Chris y Adam trabajan Adam trabaja en un hospital Chris y trabaja en una casa para ancianos vamos a seguir trabajando por todos nuestros miembros orando para todos nuestros miembros que tienen que seguir trabajando en esto hay más de ustedes no dudo que hay más que tienen que seguir saliendo de sus casas para trabajar y se están exponiendo vamos a orar por ellos para que Dios los guarde para el Señor los guarde de la enfermedad pero también que el Señor los guarde de ansiedad que ellos pueden trabajar de una forma que honra y glorifica a Dios y que pueden descansar en el Señor mientras van trabajando en este tiempo si tienes una petición me lo envías hermanos si tienes alguna pregunta o comentario en confianza me lo puedes enviar y nada iba a decir nos vemos el domingo pero me verán el domingo Dios mediante por medio de otro video y se cuidan todos Dios le bendiga